El presidente Abinader encabezó este jueves la inauguración del Instituto de Educación Superior CEF, CEF Santo Domingo, con sede en España y donde se han formado más de 2.000 estudiantes dominicanos. Dentro de su oferta formativa se impartirán 7 maestrías con doble titulación dominicana y española, diplomados y cursos en áreas de empresas, marketing, gestión humana, finanzas y contabilidad, tributación, bueno, contabilidad, tributación y jurídica habilitados. Esto será para el público en general, empresas e instituciones públicas en colaboración con el Instituto Policial de Educación. Se trabaja en la capacitación internacional también en este sentido para los agentes policiales. La Escuela Nacional de Oncología de la Liga Dominicana contra el Cáncer graduó a 7 médicos residentes de la promoción 2018-2021 que obtuvieron titulaciones en las diversas subespecialidades oncológicas. Durante el acto, el doctor Álvaro Gartner, caballero, jefe de la Escuela Nacional de Oncología, precisó que la demora de pacientes en acudir al médico por temor al contagio del COVID-19, eleva la mortalidad por cáncer. ...de tratamiento con quimioterapia, radioterapia, subcirugía, por un diagnóstico oncológico, pues han metrazado y esto le complica más la solidencia a la paciente y el pronóstico de curación de la paciente. Muy importante que aunque estemos en pandemia, el paciente no puede dejar de evaluarse. Dentro del cáncer en la población general, los más frecuentes son del pulmón, de próstata, de mama, cérvix, endometrio y ovarios.